Poder jugar en otro juego yo me imagino Donde la gente de mierda se muerde los buenos vivos Quiero que sea ese de tu brazo pero convertido Que sin aborto suena legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede mi pueblo dormido Esa no me caería más ni juega contigo Y carnet va a cantar todos los libres en la plaza del barrio O mar de barro y de cemento con los bonitos Alguien va a decir la verdad de que escriben los diarios Alguien van a dejar de rezar la televisión Alguien van a dejar de rezar la televisión